En la casa natal de Celia Sánchez Manduley tuvo lugar el acto de reconocimiento afederadas con una rica trayectoria en la organización femenina. En la ocasión se hizo entrega de un reconocimiento especial al estudiante de un seno grado, Isabel Arias Hidalgo, quien tuvo una destacada participación en la Olimpiada Centroamericana del Caribe de Física. El secretariado de la FMS en el territorio recibió el reconocimiento que avala el municipio como integrante del pelotón de vanguardia en las tareas de la FMC en Granma. Marbella Guevara Reyes fue reconocida por el tiempo dedicado al trabajo con las mujeres durante 10 años de su vida laboral. La mujer cubana está presente en cada momento histórico de la revolución y en estos tiempos difíciles marcan el camino para continuar victoriosas como hace 62 años. Humberto Arzuaga, en directo.